Información en vivo y en directo. Ya la ven en pantallas a nuestra compañera Jimena Carrasco. Nos tiene información de último minuto de la Policía Nacional. Importante captura además que nos vas a contar Jimena. Te escuchamos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Cintia? Muy buenas tardes. ¿Te imaginas o de repente las personas que nos están viendo en casa salir de pronto a pasear a un bar o de repente a una discoteca, divertirse y terminar sin absolutamente nada? Bueno, este caso es muy común aquí en Lima Metropolitana y en realidad en regiones también donde peperas van, seducen a sus víctimas y los dejan sin nada. Pero más aún peor, esta situación puede terminar incluso con la vida de estas personas. Es lo que ha realizado la Policía Nacional exactamente en Atevitarte. Es capturar a dos mujeres que doparon a dos hombres respecto a esta situación donde se estaban divirtiendo. Pero los detalles los tenemos exactamente con el coronel Marco Conde, jefe de la División de Investigación de Robos. ¿Cómo está? Bienvenido a ATV para que nos comente esta situación y más que nada para que las personas estén al tanto de cómo es que operan estas mujeres. Buenas tardes. La División de Investigación de Robos, ya dando cumplimiento alineamiento del sector interior y el comando institucional, hemos capturado a una banda criminal de peperas, integradas por dos féminas, quienes se dedican a buscar víctimas en diversos lugares de diversión, como son discotecas, bares. Muchas veces los ciudadanos salimos a divertirnos en un momento de alegría en grupos de amigos, pero que este sea un grupo de amigos, que no ingrese un desconocido con nosotros. En esta ocasión, dos féminas seleccionaron a dos víctimas, entablaron una amistad amical, luego fueron más cariñosas, los invitaron a ir a otro lugar, ellos la llevaron a su domicilio y ahí ya estaban pepeados, llegaron pepeados. ¿Qué es lo que estas mujeres les daban a sus víctimas? ¿Qué sustancia exactamente? Le dan clonazepam, que le causa sonolencia, sus movimientos son más lentos, aunados al alcohol, hacen que muchas veces se queden inconscientes, que ellos aprovechan en ese momento para sustraer todas sus pertenencias, todo su dinero, sus tarjetas de crédito. Coronel, ¿y a estas dos personas, a estos dos hombres, exactamente qué es lo que les lograron robar y cómo así ustedes lograron con la captura de estas dos mujeres? Ya se conocía que esta banda de criminal venía operando por Santa Clara, por Vicarte. Es así que logramos identificarlas y cuando salían del inmueble de estos agraviados los capturamos en flagrante delito cuando sustraían una laptop, celulares, sus tarjetas de crédito y débito de los agraviados. Muchas de estas bandas utilizan un POS para sustraer la tarjeta, porque ya muchas de estas bandas, las bandas ya no se interesa el celular o el precio del celular, el contenido es el que vale, porque van a vaciar todas las cuentas o hacer compras online. Las hemos capturado en flagrante delito. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido con las víctimas? Ustedes los encontraron inconscientes. Así es, fueron encontrados totalmente inconscientes. Los auxiliamos a un centro médico para su atención respectiva, ya luego de las horas fueron dados de alta. Muchas de estas bandas criminales abandonan a los ciudadanos en la vía pública o en el interior de un motel y posteriormente se han encontrado sin vida, como pasó en enero de este año con las damas de la muerte que le quitaron la vida a un ciudadano peruano-americano. ¿Esto sucede exactamente porque a veces se pasan de las dosis de este medicamento que le dan a las víctimas? Lo que pasa es que el ciudadano está totalmente inconsciente, muchas veces mueren por reburguitamiento, o sea, se atoran a la hora que viene el vómito y se atoran con su mismo vómito y mueren en la vía pública o dentro de un hotel. Ahora, coronel, ¿cuáles son los antecedentes de estas dos mujeres? Nosotros hemos podido acceder a algunos videos en las capturas, ¿no? ¿Se sacan incluso de las partes más íntimas estos celulares y estas cosas de valor que les sustrajeron a sus víctimas? Así es. Luego que las víctimas están inconscientes, se traen los equipos telefónicos, dinero, los esconden dentro de su prenda de vestir. Y eso fue así que les encontramos dentro de su prenda de vestir, celulares y todas las especies que tenía. ¿El antecedente? El antecedente. Una de ellas registra antecedentes porque ha sido intervenida varias veces en la misma modalidad de pepear a las personas, o sea, roba o grabado en la modalidad de pepeo, en Imperial Cañete. ¿Y las dos o solamente una? Una de ellas. La otra tiene por violencia familiar. Esto quiere decir que son personas acostumbradas a cometer ese tipo de delitos. Siempre buscan víctimas por diversos lugares de diversión donde los ciudadanos van a divertirse sanamente, sin embargo, por confiar en una persona desconocida, terminan inconscientes. Por lo importante de las estadísticas y las cifras de las capturas que han podido tener, al menos durante el mes o esta última semana, de este tipo de bandas criminales. En esta semana es la tercera banda criminal que capturamos en la modalidad de pepeo en flagrante delito. ¿Qué quiere decir? Que los hemos capturado cuando estaban las víctimas inconscientes y le estaban sustituyendo su pertenencia. ¿Qué recomendación finalmente a las personas que nos están viendo? Como le digo, cuando salimos a divertirnos a discotecas o bares, que sean con amigos, momentos de alegría entre amigos, no con desconocidos, porque al final uno puede terminar pepeado como pasaron con estas víctimas. Muchas gracias, Cindy. Importante la información y más que nada que las personas que nos están viendo sepan seleccionar a aquellas personas que se les acerca, a ver cuáles son las intenciones que tienen, porque más allá del robo, que al final es material y se puede recuperar, la pérdida de la vida con estos medicamentos o de repente esta forma de que nos explicó el coronel de cómo han muerto algunas víctimas con el ahogamiento también es peligroso y termina uno perdiendo la vida. Jimena, eso, ¿no? Claro, no solo te van a dormir, no solo te van a adormecer y dejarte prácticamente inofensivo para que te puedas defender, sino que además pueden complicar tu estado de salud y Jimena, la nueva modalidad, ¿no? O sea, ahora estas mujeres, ellas mismas ya tenían el POS o tenían a otros cómplices que son los que llevan este POS, que es la maquinita en la que se pasa la tarjeta de crédito para realizar algún tipo de compra. Así es, esa modalidad que nos ha comentado el coronel del POS y además, coronel, más fácil se les hace a estas criminales el celular, porque ahora como hay estas guiarras electrónicas, colocas el celular. Claro, lo que pasa es que las diversas bandas criminales que hemos intervenido utilizan el POS. ¿Por qué? Porque supuestamente viene el ciudadano con el POS que es parte de la banda criminal, les indica que van a hacer un pago para ingresar al hotel, algo así. Ellos ingresan la tarjeta, ponen la clave, con la cual ya es memorizada por estas féminas, y luego que están inconscientes, hacen los retiros respectivos y compro vía online. ¿Cuáles son los distritos donde más se han registrado este tipo de casos? Ellas buscan lugares de diversión, como es Lince, en la parte del Condo Norte, donde están las discotecas, Santanita, ahora también acá en Miraflores, y hemos capturado a esta banda criminal en Santa Clara, Ate Vitarte. ¿Hacen un seguimiento previo a la víctima, de repente, en el momento o en el lugar? Ellas salen a diversas discotecas a buscar víctimas. Puede ser que vayan a Lince, no encuentre ninguna. Puede ser que vayan a Santanita y encuentren a las víctimas. ¿Qué características específicamente es lo que ustedes han podido notar que buscan estas mujeres? Buscan agraviados, que estén bien vestidos, y que hagan cantidad de gasto de dinero, o sea, que tengan capacidad económica en gastar, y en buenos licores, para que ellas vayan y entren a entablar una amistad con ellos. Claro, o sea, ven más o menos qué es lo que tienen en la mesa, qué tipo de licor, cuánto cuesta, lo revisan en la carta de repente. Los que están consumiendo, si es barato o no, es caro lo que consumen, y ellas van a esos agraviados para entrar a una amistad, y luego lo van a pepear y van a terminar sin billetera, sin celular, sin especies, y todos sus cuentos se las pueden vaciar. Muchas gracias, Cornel. Entonces, es importante, claro, estar atentos a esos movimientos, para que sepan ellas, no para ver si es que pueden sacar un buen monto o no, y por eso es que las personas que acuden nuevamente, así sean mujeres también de repente, tener esta precaución de vida. Sí, bien, Jimena. Solo una precisión. En esta semana dijo, se han realizado tres intervenciones. Todos son a hombres que han terminado siendo dopados, pepeados, o hay también mujeres víctimas. Sí, respecto a estas intervenciones en esta semana, todos, o sea, todas las personas víctimas son hombres, o también han ocurrido mujeres en algunos casos. Todas las víctimas son varones. Varones. En las dos bandas criminales, tenían ya antes dos varones también, y en esta solamente hemos encontrado a dos féminas, pero los agraviados todos han sido varones. Todos hombres. Ok. Perfecto. Jimena, gracias por la completa información que nos transmites. En este caso, gracias también al representante de la Policía Nacional. Y realizamos la misma exhortación que ha hecho, además, el representante de la Policía. Atención, hombres, porque ya han visto cómo estas mujeres lo que buscan, además, tienen un perfil seleccionado. Hay quienes ven, que compran, adquieren o piden licor caro, son usualmente los que salen elegidos para ganarse su confianza, no acercarse a ellos, de esta manera incluso lograr que las lleven, porque en el caso de los últimos agraviados, las han llevado hasta su domicilio, y miren cómo han terminado completamente dopados, que esto también puede afectar a su salud. Y además de esto, ya venían con todo listo. Tenían el POS, rápidamente les piden la contraseña del celular, comienzan a vaciar sus cuentas, así que la alerta está dada, porque ahora los aplicativos y estos equipos, que ellas mismas se consiguen, también vienen siendo utilizados para ejecutar los robos, ejecutar los hurtos, a través, utilizando esta modalidad de pepearlos. Así que ahí está la información para todos, y la gran mayoría de víctimas, lo ha dicho el representante de la Policía, han sido hombres. Vamos a cambiar ahora de tema, 4 y 51 de la tarde. Mucha atención a todos.